Mi pueblo, joder estaba a punto de decirlo en plan Bueno, mi pueblo que sos judío No, cristiano Cristo rey REX No puedes escapar del ser Puedes fingir todo lo que no eres No cambiará nada Siempre serás el inspector De videos Tío Estoy hasta la polla ¿No has pensado en limitar la banda ancha del internet Para que la PC de tu hermano no lo consuma todo? ¿Me da comida? Marcelo, oye Ahora eres un torcito ¿Soy atlético hasta cierto punto? ¡Tor, es Tori! ¡Tor, es Tori!